Bueno, ahí estamos con el amigo Bellini. Bueno, Bellini, pedido usted, ya dijiste que tuviste compromiso de las autoridades actuales para un picódromo. ¿Cómo está ese trámite? ¿Hay posibilidades? ¿Se sueña con el picódromo propio? La verdad que me siento un poquito incómodo. Buenas noches, Cayo, disculpa. Y a todos tus oyentes. La verdad que me siento un poquito incómodo porque yo me comprometí con los chicos, con los muchachos. A mí, yo nací en una parte sierrera de dos ruedas. Descendí de mi padre y me pone un poquito incómodo porque yo le arreglé a los muchachos para comprometerle al futuro intendente, que en ese tiempo estábamos en campaña. Y este señor, José Augusto Suay, se comprometió con los chicos y los chicos se comprometieron con él a ordenar el tránsito. Entonces... ¿Ustedes pidieron el picódromo fundamentalmente? ¿Cómo pediste el picódromo? Pedimos picódromo y circuito. Primero, primero, picódromo. Es fundamental, ¿no? Para los chicos en general. Fundamental. Entonces sacamos ese tema de los chicos que están en la calle porque uno como padre, uno está en la casa y uno le da a los hijos lo que uno no tuvo a lo mejor. Y a lo mejor uno está cometiendo un error y uno no sabe a la tal hijo y está andando en una moto y es un arma. Entonces, a mí me preocupa esto. Me preocupa el señor intendente actual. Ahora, yo como militante radical que yo arrimé a los chicos, gente que nos ayudaron en las urnas no me esté cumpliendo la promesa que él le prometió a esta muchacha. ¿Cómo puede ser que nosotros, teniendo lugar acá estemos corriendo en otros lugares los chicos se van a correr a otros lugares yo con el corazón en mi boca mi hijo arma la moto con otro chico prepara la moto porque yo prácticamente estoy un poquito retirado de la preparación me gusta esto ¿y cómo puede ser que nosotros no tengamos algo acá? Somos un pueblo fierrero y nuestro intendente o nuestros gobernadores no nos den las cosas que tenemos 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 que darle algo a los chicos el que le gusta los fierros va a los fierros el que le gusta la pelota va a la pelota lo que sea a mí me entristece me da angustia que no se hagan las cosas para nuestro pueblo yo aclaro este compromiso hizo José Augusto Suay con los muchachos en el comité radical yo la arrimé a la muchacha yo soy el comprometido yo la arrimé a los muchachos yo no tengo cara para decirle a estos muchachos ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? no sé ese lo va a contestar José Augusto Suay el intendente gracias